Yo te extrañaré Un mundo tan seguro Fueron tantos de tus manos Pobletos y limos ojos Los detalles, las pequeñas cosas Que parecieron por padre Son las que más me ha venido A que tu alegría Ojalá pudiera devolver el tiempo Para entender el melón Para darte una razón Que nunca soltaste Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya mudado Todo está a su lado Y así lo hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estaré en un lugar Donde existe la paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Está medio aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y que cuando te toquen partir Espero verte a mí Yo te extrañaré Tengo opción No pensar que la vida puede terminar En un segundo Me olvidas por mí Me olvidas por mí Me desparciste En un momento Nada de las trajiste Nada de ellas Solo quería de ti Ojalá pudiera devolver el tiempo Para entender el melón Para darte una razón Y nunca tocarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya mudado Para estar a su lado Y así lo hizo Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte este abrazo Y nunca soltarte Más comprendo, más comprendo, más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te haya mudado Para estar a su lado Para estar a su lado Ojalá pudiera devolver el tiempo Ojalá pudiera devolver este tiempo Para darnos de nuevo Para darte este abrazo Y nunca soltarte Más comprendo, sí comprendo Más comprendo, que llegó tu tiempo Que Dios te haya mudado Para estar a su lado Para estar a su lado No llores por mí No llores por mí Es tan lindo aquí Quiero que seas feliz Que te vaya muy bien Y que cuando te toque para ti Quiero verte aquí A mí A mí No te extrañaré Tenlo en un segundo Como pensar que la vida puede terminar En un segundo Si te ha gustado No llores por mí En un segundo En un segundo No llores por mí Quiero que la vida puede terminar